El partido mejora, siempre le pongo un toque más, ¿no? Un poquito más, así que arrancamos. Viene rápido, el número 11, la pone larga, bien, para la entrada del 9, para Silva, esto al área Silva, al centro, atrás, sin problemas, controla el número 1, para el costumbre, salma una pasión TV, desde el punto y salgo, rematación, ¡está invitado, ¡guacio! ¡Tapó, tapó, tapó el arquero! ¡Tapó, tapó el arquero! Tiene un abrazo gigante para el Lupo y la alcina, un abrazo grande para el gordo también, dijo que tenía que ser el asado familiar, a lo que tapó, lo que tapó es por Ricardo Gustavo. O sea, a recuperar, Araujo, pelotas de Araujo está militado, está militado, sino, cuidado, con esta, entró Cartesia Silva, ¡gol le expuso el gol! ¡Gol le expuso el gol! Mira que lo ha solicitado, se lo llevó a la pelota, así, Alaria, penalti, delante. Un penaltazo, sí, canola, el árbol estaba, adelante, le va a entrar a Reiniego, le pega bien, a Anti, eh, viene el centro de esa, tiene que Reiniego, la pelota, pico, y se va a poner arriba, al horizontal, Reniego, va a venir el centro del pelado, viene el centro para el el camisazo de Aguayo, gol, de San Matín Maciel, Maciel, la furia Maciel, el centro del pelado, la aparición de Aguayo, y como dicen los viejos manuales, dos camisazos en el área de gol, el mundo trata de verlo acá, 34 de celo, la furia Maciel, cae uno por la tarde, ese movimiento de le va a entrar a la pelota Pange en el centro de Pá, pasado, cuidado que está en todo acá, no la saltó una, va a perder, corre, ganó mal cobalo. Es un derogado por rival, le está faltando que le acompañe un poquito Ortigosa, que capaz quedó resentido del golpe que tuvo hoy acá, nomás hace unos minutos, un golpe de un corte Ortigosa, y tal vez ellos, ayer le producen el juego, ¡un codazo, codazo! ¡Muy fumador, ahí lo estuve, listo! 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 ¡Vilo, vi, lo vi! ¡Vamos a ver qué decimos! Bueno, mientras, mirá, antes, vamos a la Mantovani, roja directa a Mantovani, así en México, está, mira a Mantovani, se rosa. ¡Esto es grandote, eh! La estrella que hace cita hacia el área, la pelota queda bocciada, pero ¡el 3 Sosa! ¡Ese perdido el 3 Sosa! ¡Ese perdido el 3 Sosa! ¡el 3 Sosa y el 4 de nuevo entre los 2 se lo perdieron! Un saludo a Guillermo, no me quita el nombre, bueno, seguramente va a saber que va. ¡Está brincado, está brincado, está brincado! ¡No, no, no, no! ¿Saben que me queda la duda? ¿Saben que me queda la duda? ¡Sosa! Y se viene Sosa, ve, ya rápido, la pelota tiene Sosa, ¡es buscada! ¡Ves, va a ganar, va a ganar, va a ganar, va a ganar, así, ¡tapó, tapó, tapó! ¡Va a poder hacer el remate de Maciel! ¡Dos mil la paz! ¡Ancha, empuja a luz! ¡Se viene Lidio, todo el área de Lidio, centro, atrás! ¡La pelota picona! ¡Con eso nos vamos! ¡Gol de Sosa y Loro! Le va a entrar Barrio Nuevo, el remate de Barrio Nuevo, y se pierde el gol que Elemann, se pierde el gol que Elemann, está Barrio Nuevo, vamos Santi, trae el centro, centro de Barrio Nuevo, para la entrada de Ortega, ¡sacó el Arquero! El cabezazo de Ortega, me juego, fíjate que está en el mundo de juego, Santi y Orrego. La pelota la tiene para Murtari, vamos Ale, centro de Murtari, la fiesta la queda, ¡Ah, Ortega no puede darse vuelta, ahora sí Lucas, el remate está por Arquero! ¡Gol! ¡El remate de Lima le quedó bollando! Vamos a abrir la puerta, a un equipo que ya se da por, mira, vamos. Correando que la tiene Lucas Chineo en el área, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. La pelota le queda a Ortega, o sea, no fue a Ortega, era más bien, se me salto te graba, ¡Ay Dios! ¡El remate de Monzón! ¡Para la camisa de Sputnik! ¡Sí! ¡La pelota que está en su panuela! ¡Yo pido mis almas! ¡Yo pido mis almas! ¡Cuál fue mi gol! ¡Que era el mes! ¡Mi gol de acá! Se lo ponió el PIB, se lo ponió el 1 local, que le pico, parecía que viene el canso de Spurney, y pasó centímetros del poste del H-Club. Se perdió, se perdió el invicto, pero dejó una imagen dentro de todo de que Sabardín, ¿por qué es puntero? Se notó una superioridad de Salma, lo que es tácticamente, pero el equipo de Troncoso, un hombre de menos, lo doblegó. Había más hombres de Tuzangó cuando al disputar las pelotas, Salma no encontró la vuelta, no le pudo encontrar la vuelta, Salma no tuvo idea, como el otro día en el primer tiempo contra el argentino de Rosario, un momento que Salma se quedó sin ideas, faltaron los pensantes, Monsuel empezó a rar con los pases, y bueno, se dio la derrota, en un momento teníamos que perder el invicto, y ahora, bueno, quedamos a la par de Atlas, recordando que Atlas tiene un partido bien. Exactamente. Diego Toscano, ¿qué ha dejado el sector de Crescan Ferlauto? Diego Toscano, ¿qué ha pasado con el técnico de San Martín de Buzaco? Se fue muy caliente, Ferlauto, como siempre, es el primero en entrar al vestuario, y bueno, terminó la charla arreglándose Spurney, levantando el equipo, sabiendo que quedan tres finales, hay que quedar libre, y bueno, no queda San Miguel, no queda Atlas, y bueno, este lunes en Buzaco hay que frotar la cancha, sabiendo que quedan tres finales, hoy se jugó San Martín, no fue el mismo de antes, pero bueno, hay que esperar a lo que se ve. ¿Cómo está Néstor Herrera? Néstor Herrera bien, ya la semana, el lunes ya arranca haciendo los trabajos con pelotas. ¿Y Juan González? Juan González tiene un problema en la espalda, dolorido, y creo que va a estar parado una semana más, no sé si lo van a apurar. Hay una semana, nosotros ya vamos cerrando, y vamos a ir a la zona del vestuario. Falta una semana, pero San Martín ya está puntero, termina puntero con Atlas, Atlas tiene que jugar con Intu Sengó, Atlas tiene que jugar contra San Miguel, y tiene que jugar contra San Martín. No, no, finales, no son más finales. Falta, falta, falta. No, obvio que falta, lamentablemente nosotros íbamos a buscar los tres puntos contra un equipo que está haciendo una mala campaña, esa es la realidad, tiene que ver con eso, estamos jugando contra un rival directo, sabés que podés perder, sabemos que es un reducto difícil, que siempre nos cuesta, y tú sabes, como yo me da la categoría, sabemos que se va a jugar, por lo menos un pleno a ganarnos o a rellenarnos el torneo, o complicarnos por lo menos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no se encontró la pelota, no se jugó bien, ellos jugaron en el México, un buen partido, creo que un buen planteo de troncoso, y ahí nada más, qué sé yo, no pasa nada en realidad, se nos achica el margen, no nos quiemos fuera de nada, y esto es así, lamentablemente veníamos muy bien, y hoy el gol de Silva fue un error nuestro, de la defensa, fue un hueco que le dejaron, una salida rápida de ellos, un hueco que le dejaron entre Seba, Villalba y Barros, ¿no? Fue un sablazo de Silva, segundo palo, no tuvo nada que hacer Scournick, y en el corner, en el tiro libre, perdón, del segundo gol, también fue un centro bárbaro de, no recuerdo si fue el 8, no recuerdo quién te dijo el centro, pero la verdad que fue un gol, un cabezazo, que tampoco tuvo mucho que hacer Scournick, qué querés que te diga, no fueron superiores, sí, pero sí tuvieron un buen planteo, San Martín encontró su juego, y lamentablemente perdimos el invicto, pero lo importante acá es que hay que levantar la cabeza y empezar a pensar en el partido contra el año en el próximo lunes a Cursal. Nosotros vamos a la zona de vestuario, por supuesto agradecer a todos los oficiales que nos dieron una mano, saludar a mi amigo Fernando Gregoruti, agrego que también está sintonizando TV Salma, una pasión TV, y el próximo día martes de 20 a 21, de 20 a 21 por la Super Sport, analizaremos un poquito más lo que ha dejado esta derrota, la primera de la era Ferlauto, pero San Martín sigue en la punta compartida, pero San Martín sigue en la punta de Cristian. Así es Gustavo, el invicto es lo de menos, acá lo que hay que levantar en la cabeza nada más, fue una mala mañana de fútbol, sabemos que iba a ser un reducto difícil, se perdió, bueno muchachos, listo, a levantar la cabeza y empezar en el Iniers, acá la verdad que esto sigue dependiendo de nosotros, o sea recordemos que acá tenía Bursaco. Perfecto, vamos a la sala del vestuario Ricardo, y después si hacemos el punto final con esto que es San Martín a una pasión TV.